¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Alguien dígame. Ayuda por favor. Necesito una salida. A ayudar. Hola maestro 34. Tienes que jugar mi juego para poder rescatar a tus hijas. Pasarás de diferentes juegos a otros. Esa mochila que traes puesta tiene una bomba. Si te alejas a 20 metros de ella explotará y mortas. No podrás usar transporte. Solo tus pies. Cada juego que completes te dará una hora más. Antes de que tus hijas mueran cortadas por una sierra. Tienes 24 horas para poder completar tu tarea. Que empiece el juego. Vivir o morir. Esa. Es tu elección. Esekdıé. Esekdıé. Esektre��. Tienes 24 horas. Serás, el mismo tiempo, sembargent. El otro día de Masuric visão. Esekoffs, el еche, adjetivo. Una llegada. No podrás, preguntas, a los hebarte, ¿eh? No podemos dejarnos todas, porque vos entiendes la relación de lover. Loveremos, duremblegen a tuisa. Yajat, una vez, que llegamos se toco almaker de las agitaciones Visa? ¡Gracias!